y después vienen y vemos lo que está pasando en chile y en méxico y en españa porque yo recuerdo hace 20 años como muchísimos venezolanos decían venezuela no es cuba no 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 eso no nos va a pasar que venezuela no es cuba y hoy escucho argentinos amigos decir argentina no es venezuela méxico no es venezuela españa no es venezuela colombia no es venezuela saben que es peor peor que eso nosotros hoy estamos peor que cuba peor que cuba venezuela es una nación ocupada nuestro territorio más del 70 por ciento del territorio venezolano está hoy bajo la ocupación de grupos criminales que van desde la guerrilla colombiana los carteles de la droga grupos como jamás hezbollah y redes de todo tipo de actividad criminal ilegal es de tráfico de minerales de combustible y de personas prostitución infantil las redes de la prostitución infantil de tráfico de niños y de tráfico de órganos como nunca antes jamás se pudo imaginar en toda esta región o CC por Antarctica Films Argentina